El dos más tiempo de testimonios Gloria a Dios, aleluya ¿Quién vive? ¡Listo! ¡Hombre! ¡Gloria! El día, hermano, yo quiero cantar un coro, una alabanza Gloria Se titula el ángel de Jehová El ángel de Jehová canta entre nosotros, hermanos y hermanas Ven, vamos a ver Gloria El ángel de Jehová Delante de mí Sus manos muertan a mi piel de tropezar Voy bien y caminar por este mundo En algo puedo tropezar El ángel de Jehová Delante de mí Sus manos muertan a mi piel de tropezar Voy bien y caminar Por este mundo En algo puedo tropezar Sus manos muertan a mi piel de tropezar Sus manos muertan a mi piel de tropezar Por el ángel de Jehová canta entre nosotros, hermanos y hermanas Por el ángel de Jehová canta entre nosotros, hermanos y hermanas Por el ángel de Jehová canta entre nosotros, hermanos y hermanas Que cantarán un coro Van a ver Un mástico testimonio Hermano, Dios Music Hermano, Dios se lo bendiga Amén Gracias a Dios que yo Debajo Estar en su casa Para venir Y decir tu nombre Amén Amén Quiero cantar un coro, quiero cantar que dice, dame fe, oh Señor, dame fe, vamos a que se ponga de pie con Dios. Aleluya, gloria a 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 Dios. Amén. 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 Dios bendice la hermana Jessica y Lisa Lo voy a invitar a la hermana Jasmine Que pase enfrente para cantar los coros Gloria a Dios Estoy feliz por tener este periódico y le voy a pedir que lo pongas Gloria a Dios Padre nuestro que estás en los cielos santificados Gracias por el platicar a Dios Gracias por el platicar a Dios Gracias por el platicar a Dios Bendice a nuestras familias Bendice a nuestras familias Bendice a todos Ayúdenos a nuestras familias Amén La manera de la frase que voy a contar es El punto de hoy va a ser para Dios El punto de hoy va a ser para Dios Bendice a nuestras familias 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 Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. 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 Dios, 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 yo te amo. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós. Los niños han estado estudiando el texto y todos vamos a decir ahorita, está en San Marcos 10, 14 y 15 y dice, Dejad a los niños venir aquí y no se los sentiráis, porque de tales es el reino de Dios. Se tostigo del que no reciba del reino de Dios, como un niño no estará en él. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya 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 a Dios! ¡Gracias! 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 amén, para predicar la palabra del Señor, y vamos a irnos a los textos, que está en Proverbios 22, 6, amén, y dice de la siguiente manera, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, es bueno alabar al Señor, amén, y yo he preparado unos pequeños regalos, amén, para cada uno de ellos, amén, que voy a pedir mi hermano, ahora bien, mi hermano, yo he sacado la ventana, se la voy, me trae unos ustedes que están ahí, por favor, gloria sea el Señor, la ventana, gloria sea el nombre de Dios, aleluya, sabemos que todo lo que hacemos, no, para el Señor, amén, y siempre lo que hacemos, aleluya, es para gloria y honra del Señor, para motivarnos y seguir adelante en el camino del Señor, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, de las calmas al Señor, amén, y hermano, aleluya, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, amén, son tres regalos, pero yo soy muy, con los niños muy cariñosos y trae unos unos más, amén, alabado sea el nombre del Señor, y así voy a optar, dando este regalo a mi hermano Yosho, amén, un niño que se porta bien en la clase y cierre con atención, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, también tengo otro niño también, mi hermano Graviel, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y así, tengo otro, mi hermana Yasmin, perdomo, amén, alabado sea el nombre del Señor.